Están cancelando a Nicki Nicole por darle un botellazo a una fans. Nicki Nicole se encuentra en medio de una polémica y enfrenta serias consecuencias debido a un incidente ocurrido durante uno de sus conciertos. La artista está siendo duramente criticada y hasta cancelada por supuestamente haberle lanzado un botellazo a una de sus fans. ¿Qué hiciste Nicki Nicole? Después de su controversial ruptura con Beso Pluma, Nicki Nicole ha estado visiblemente afectada. Un video filtrado de uno de sus conciertos en Guatemala muestra a la cantante argentina rompiendo en llanto en el escenario. ¡N Nicki, no llores! ¡Que Beso Pluma no vale la pena! Además se difundieron imágenes de su exnovio tomado de la mano de un influencer y modelo llamada Sonia Zahar en Las Vegas. Estas imágenes se volvieron virales instantáneamente, lo que llevó a Nicki Nicole a confirmar la ruptura a través de una historia en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la polémica no termina ahí. Una fanática identificada como Emilia Arauz ha compartido su desafortunada experiencia durante un concierto de Nicki Nicole en Bolivia. Lo que debería haber sido una noche llena de diversión y la oportunidad de ver a su artista favorita, se convirtió en una pesadilla que la llevó directamente al hospital. Según el relato de Emilia, el equipo de la rapera argentina arrojó botellas de agua al público durante el show, sin considerar los riesgos que esto implicaba. Desafortunadamente, una de esas botellas impactó directamente en el rostro de la joven, causándole una lesión grave en el ojo. Ante la cantidad de sangre y la gravedad de la situación, el equipo de Nicki Nicole se acercó a auxiliar a Emilia. Sin embargo, su acompañante tuvo una reacción violenta al pensar que estaban lastimando a su amiga, lo que generó un forcejeo tenso en medio del caos. Finalmente, la joven fue llevada a los paramédicos, quienes se negaron a atenderla debido a la gravedad de las heridas y la necesidad de la atención de un médico especializado. Como resultado, Emilia tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital y recibir cinco puntos de sutura. La situación se agrava, ya que según la fanática, al día siguiente su hermano intentó abordar el tema con el equipo de Nicki Nicole, pero el seguro se negó a cubrir los gastos médicos, dejando a Emilia responsable de todos los gastos. El presidente de mi hermano fue a hablar sobre el tema, porque el que seguro no me cubrió nada, no se quisieron hacer responsable de nada, todo salió de mi bolsillo y me quejo con tradición. Esta falta de responsabilidad y apoyo por parte de la organización del concierto ha generado aún más indignación entre los seguidores de La Cantante. Con la cancelación en puerta y las críticas en aumento, la reputación de Nicki Nicole se ve seriamente afectada.